Aquí tenemos camarón, el que vamos a necesitar para nuestra receta. Aquí ya tenemos todos nuestros camarones listos, ahora los vamos a sazonar, le agregamos sal, también le agregamos pimienta recién molida y también un ajo exprimido, si quieren sazonados todos nuestros camarones, entonces ya sazonados los vamos a refrigerar. Vamos a utilizar una licuadora para licuar los ingredientes, vamos a necesitar 2 tazas de harina, 2 cucharadas de consomé de pollo, hay orgánico natural que podemos usar, también un cuarto de cucharadita de paprika, media cucharadita de bicarbonato de sodio, una cerveza y un huevo. Vamos a agregar un poco de pimienta recién molida, ahora vamos a licuar. Ahora ponemos en un sartén caliente, vamos a agregar aceite el necesario. Aquí tenemos nuestros camarones y la mezcla que preparamos, entonces ahora, mientras se calienta el aceite, vamos a sumergir los camarones aquí, y ahora los echamos a freír. Ya se ven que están dorándose. Entonces les vamos a dar la vuelta. Ya están dorados por ambos lados. El fuego, el fuego no está muy alto, para que se cocine muy bien el camarón. Entonces ya están doraditos. Y ahora los pasamos a un papel absorbente, para que así absorban el exceso de grasa. Vamos a terminar con los demás. Aquí ya tenemos unos terminados, ahora vamos a servir nuestros tacos. ¡Gracias! 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 Pues ya terminamos, hicimos nuestras tortillas, ahora vamos a enflatar. Con nuestros camarones que hicimos. Ahora vamos a agregar un poco de lechuga. Ahora vamos a agregar un poco de lechuga. Salsita mexicana, como le llaman también pico de gallo. Y un poco de lechuga. Y un poco de crema, con mayonesa. Y ya quedaron listos nuestros tacos. Ahora sí, a disfrutar. Pues ya terminamos nuestra receta, espero les haya gustado. Dejen sus comentarios que les pareció. Si aún no se han suscrito a mi canal o se animo a que se suscriban. Gracias por ver mis videos. ¡Hasta luego!